Hoy 19 de enero del 2022, mi nombre es Mario Carrillo Durán, como siempre le mando un saludo fraternal y abrazo de luz a todos los seguidores de este canal y seguidores de los grandes maestros. Pues hermanos, hermanos, en el otro video se cortó sobre esto que está ocurriendo ahorita, sobre, estoy contando sobre la guerra y lo que quiero hacer ahorita, hacer de la oscuridad. Y que se habla de un anticristo y que se habla de un, vamos a ponerle, un falso mesías que se ha estado, pues, exponiendo aquí a través del tiempo en la Biblia y ciertas religiones. Pues yo les he explicado exactamente quién es el falso mesías, quién es el falso profeta y quién es el anticristo. Porque este hombre ocupa mucha ayuda psicológica, más que nada porque él se cree que tiene todo el poderío que el ser de la oscuridad le dio, le ofreció. Y este hombre, pues, ha estado haciendo estragos con la misma raza humana que le sigue. Y aparte de eso, pues, el ser que está dentro de él, ese lobo que está dentro de ese ser, es el que está dominando a todas las naciones y a todos los poderosos porque son servidores de él. Entonces, todo esto se ha ocultado de esta manera para que el ser de la oscuridad estuviera oculto y en realidad no subiera sus intenciones con la misma raza humana. Entonces, esto que he explicado sobre Japón y sobre la tercera guerra mundial que quieren nacer estos seres oscuros para que explote el planeta como lo hicieron hace millones de años con el de ellos. Entonces, eso no se va a permitir. Entonces, ahorita, en estos tiempos finales, el ser de la oscuridad va a tratar, pues, de hacer la tercera guerra mundial, lo cual no se va a poder hacer y no la van a hacer porque los seres de luz para eso están aquí. El arcángel Miguel, se habla del arcángel Miguel que iba a estar aquí, que es el protector de nuestro pueblo. Está en Daniel, en capítulo 12. Ahí es donde está Miguel y Miguel está muy atento junto con los ocho maestros que están con él. Y son nueve maestros, no siete, como está registrado en la Biblia. Y ellos están muy al pendiente de esto y se va a bloquear lo que es el anticristo, se va a bloquear la guerra y se va a bloquear todo, absolutamente todo lo que es negativo. Inclusive, se va a erradicar pronto este virus que ya está haciendo estragos, pero ellos lo hacen psicológicamente para que tenga más efecto. Entonces, este contagio de este virus, la raza humana no sabe porque entre los doctores y científicos tienen esa desinformación que lo provoca y tampoco van a hacerle una fiesta a la carne, lo que hace la carne con el mismo cuerpo humano. Entonces, todas estas sectas satánicas que están sirviendo al ser de la oscuridad son hombres poderosos que él los puso en el poder para poder tener un control hacia la raza humana y así el poder gobernar. Porque él gobierna con desinformación y opresión el ser de la oscuridad. Entonces, todos los gobiernos de hecho son ilegales porque explotan el pueblo, absolutamente todo. Cuatro gobernantes en cada ciudad están destruyendo la imagen de su pueblo y ellos cada vez más ricos y destruyendo y más pobreza y más enfermedades. Inclusive ya ve que para ir al cáncer o hacerse estas pues exámenes, todo cobra, ¿me entienden? Es un negocio redondo que tiene la gente dormida que no puede despertar. Entonces, cuando prometió volver el maestro muchos creen que va a venir en espíritu, pero en espíritu vive en nosotros ya porque tenemos el conocimiento de quién era él. Entonces, todo esto que ha ocultado el ser de la oscuridad era para que todos estuviéramos dormidos y no pudiéramos despertar con este letargo de oscuridad, con estas comidas, drogas, marihuana que inclusive ya la legalizaron para que se vea algo normal y toda la joventud este chá va a perder, ¿me entienden? Porque así trabaja él, abriendo portales a esta juventud que no tengan ya ilusiones de tener un mejor futuro. Dino que quieren estarse drogando, drogando, tomando, chocando y andan haciendo cosas que no deben de hacer la juventud. Entonces, este ser de la oscuridad como es muy astuto y ha escondido la verdad y como tienen título los doctores y yo no tengo ningún título como en aquellos tiempos cuando el maestro Jesús estuvo aquí en la tierra, entonces les empezó a estorbar porque empezó a hacer curaciones sin cobrar, ¿me entienden? Entonces, él hacía una curación por amor, entonces cuando él curaba a una persona, él le leía en la mente si esa persona en realidad se iba a curar y lo estaba pidiendo en amor, ¿me entienden? Entonces, esta tercera guerra mundial pues va a quedar solo en rumores, así que no tengan pendientes raza humana, no va a haber nada de guerra y solamente van a ser puras, pues estar tirándose la piedrita nomás entre estos gobiernos, porque luego va a entrar Irán, porque no pudieron Rusia ni Estados Unidos y luego después va a ser China y así van a andar estos cuatro países. Entonces, inclusive hasta Brasil va a entrar. Pronto van a ver por qué la estatua de la libertad, yo les había dicho que tiene siete puntas, el significado de siete potencias que van a estar peleándose por medio del ser de la oscuridad, que él les impuso esa manía de ser más que los demás. Entonces, todos quieren ser primero, ¿me entienden? Si no, fíjense bien. Entonces, eso de la Segunda Guerra Mundial fue un plan del ser de la oscuridad para activar los volcanes, no se cree que fue nomás para eliminar una guerra o para una guerra, no. Fue para hacer y empezar el inicio de la destrucción de la tierra con esas bombas atómicas. Y como le sacaron el petróleo, pues toda esa vibración los volcanes la recibieron y es como una tasa de, pongan, es más, voy a poner una prueba para que sea algo más y muy sencillo y que puedan practicar y puedan entenderlo. Pongan en la mesa un vaso con agua en una mesa y denle un golpe a la mesa y vean cómo vibra esa agua, para que ustedes vean cómo vibra. Entonces, ustedes imagínense un temblor en toda la tierra batiendo todo por dentro tapado, adentro abajo, todo el fuego, toda la lava moviéndose. Y cuando se mezcla todo eso, entonces los gases empiezan a levantarse y cuando empiezan a querer tronar los volcanes. Por eso es que es el peligro de que tronaran todos los volcanes. Por eso los maestros dejaron tronar ese volcán en el agua para que no hicieras tragos en la tierra porque tenía mucho poder ese volcán. Entonces, todos esos tsunamis, el maestro Laniso les ha dicho, va a haber tsunamis. Ahí están los videos de ellos. Entonces, nadie de los gobiernos, absolutamente nadie, ellos van a negar todo y van a tratar de ocultar en realidad toda la verdadera historia que tiene el ser de la oscuridad y lo que quiere hacer. Y están ocultando en realidad en la presentación del maestro Jesús junto con, pues vamos a decir, sus seguidores. Pero muchos de los que estamos en esto, bueno, no mucho, poquitos, saben en realidad quiénes son los hijos del maestro Jesús y son los que van a dar el mensaje junto con él. A eso se refería la profecía. Entonces, el ser de la oscuridad por eso puso muchas cosas en la Biblia. Que maldito que el que cree en el hombre y que el maestro Jesús va a venir en una nube y todo eso lo ocultaron para que no se hubiera. Por ejemplo, se habla de el Todopoderoso, el Omnipotente. No hablando de un platillo boludo, el Omnipotente. Se refiere a esa nave del maestro Jesús, la Nueva Jerusalén, que es la que mueve todo el tiempo en la luna, es la que marca la luna. Esa nave que es como un jade transparente que en la Biblia está registrada, pero no está interpretada. ¿Me entienden? Entonces, todo esto que se está haciendo ahorita, traer ese mensaje, los mensajes de los grandes maestros, todos aquí, unificados. Solamente faltan esos burros y esas burras necios que están ahí, que yo soy honesto, que yo soy honesto. Ya ni con pruebas, son gente ciega, de oídos y de los ojos y también del corazón. Entonces, todas estas personas son las que están trabajando para ser de la oscuridad. Vamos a ponerlo así porque así es. Entonces, ellos están deteniendo la misión y así el ser de la oscuridad tiene más tiempo para poder hacer más estragos, que haya más muertes, más plagas, que traten de hacer la guerra. Ahora, porque estos necios están en contra de su propio hermano y aún diciéndole, ah, eso sí, tienen un programa por ahí, el ser uno, el ser humano, tienen un programa. Y donde hablan mucho del amor, sé si Dávila habla del amor y todo. Y ustedes si le preguntan a esta persona, si conocen a Mario Carrillo, no vino, yo no lo conozco. Y si le preguntan a Mufasa, uy, yo no lo conozco. Y le preguntan a René Martínez, hasta se dé lindo. Y luego son estudiantes, donde según, y se supone, que son hermanos que están dando un mensaje de amor, unificados, todos juntos, que porque los maestros le enseñan a amar al prójimo. Y no pueden amar a su propio hermano ni a sí mismo. Entonces, toda esta desgracia que está ocurriendo, es por la bola de estos sordos, ciegos, que están, dizque, dando un mensaje de amor y de esperanza, cuando en realidad con sus acciones, están deteniendo la misión. Y esto es lo que el ser de la oscuridad, es el único tiempo que tiene con estos seres. Porque al unificarse todos, Mario Carrillo significa con, ya les son los maestros, los no hay impecables, con esto todas estas personas. Entonces, saben que bajarían las estrellas. Entonces, por eso, es de que ni leales a los maestros, ni los no hay impecables, ni los guardianes AC, se puedan unificar a Mario Carrillo, porque han sido tocados por el ser de la oscuridad. Entonces, al unificarse todos los grupos, van a bajar las estrellas y se va a terminar de cumplir la misión, algo que el ser de la oscuridad no quiere. Por eso es que está utilizando todos estos seres, hombres y mujeres, y están en contra de su propio hermano, porque ellos sí saben quién soy. Pero el ser que está dentro de mí, ellos no saben nada. Entonces, ellos están fanatizados. Entonces, Alan Iso les ha dicho y ha sido claro, no se fanaticen que el maestro Jesús va a venir a una nube, o en un carro de fuego que se va a presentar en el Vaticano. No, el maestro Jesús ya está entre los hombres. Eso es lo que no pueden entender. Pero, ¿saben por qué no lo entienden? Porque como ellos han estado con Sarita, y yo no estuve con Sarita, y pude despertar mi ser, ellos de esa envidia les ganan. Entonces, el ser de la oscuridad le mete esa idea. No, mira que él ni siquiera ha estado ahí, mira cómo habla, mira, tú hablas mejor y tú puedes hacer las cosas mejor. Así son, esos pensamientos, así llegan. Yo sé lo que es, llega ese amigo, a qué hora llega, cuándo llega, todo lo que es negativo, pues es él. ¿Me entienden? Entonces, esto que está ocurriendo ahorita, todas estas desgracias, se le debe de agradecer a esos burros y necios, que se llaman grupos Alan Iso, y que están en contra de su propia mano y que no se pueden unificar. Porque, al unificarse, pues bajarían las estrellas, y el ser de la oscuridad le advirtió a Alan Iso, le dijo, yo ya encontré a los seres que voy a usar para estancar tu misión. Y qué resultado le ha dado. Entonces, cuando empiezan a aprender y empiezan a escuchar bien los mensajes o analizarlos, es cuando ya van a empezar a despertar. Por eso Alan Iso en el 856 les dice, No se imaginan lo que están haciendo. Entonces, en el 856 dice, que esperemos que nuestro maestro sea reconocido en todo el planeta, junto con los maestros, y que en realidad se unifiquen, o puedan entenderlo, y que lo reconozcan. Y aquel que no lo reconoció, pues, le pedirá perdón, y verán que él mismo lo dice ahí, que tan fanatizado que iba a venir el maestro, que se iba a presentar así, y que teníamos que acatar las leyes como viene ahí en la Biblia. Ah, se refiere a él. Entonces, muchos esperan al maestro Jesús que va a venir en espíritu. En espíritu vive él en nosotros. Pero no somos espirituales. O por qué creen que Alan Iso es un ser de luz espiritual. Porque él tiene la ley universal, la que aplica el maestro Jesús. Entonces, ese es nuestro espíritu de amor. Entonces, todos estos necios, burritos, burritas, ojalá y puedan entender que todos vinimos unificados, o a unificarnos aquí para dar el mismo mensaje de amor y de esperanza. Y si no entendían el mensaje que estoy dando yo, no tenían que criticarme, porque entonces están aplicando la ley del ser de la oscuridad. ¿Me entienden? Entonces, ese ego los ha atrapado y esa envidia. Y es una cosa que se puede eliminar, se puede deshacer de todos esos malos pensamientos y unificarnos todos para poder ya entregarle a nuestro padre, a todos nuestros hermanos, inclusive al ser de la oscuridad que quiera cambiar. Porque cuando vea las naves y sabe que se van a ir de aquí, ojalá y tengan chance de arrepentirse y no darle la oportunidad de que siga trabajando. ¿Me entienden? Entonces, todas estas Lili Sánchez, todas que andan subiendo y que no, que luego suben a Césida Ávila, pero no se unifican, ninguno de ustedes, porque todos somos hipócritas, hombres y mujeres que están en esto. ¿Por qué? Porque habla muy bonito del amor, que los maestros Laniso son seres de luz muy amorosos y nos aman y que el padre, pero ustedes le dicen la palabra mágica, ¿por qué no se unifican con Mario Carrillo? Y verán lo que le van a contestar. Inclusive se quedan callados. Entonces, ¿de qué amor puede hablar o derrochar? Cuando están destruyendo la imagen de su hermano. No se puede hacer eso. Entonces, un ser de luz, inclusive Laniso se lo ha dicho, ninguno de nosotros criticamos a ninguno de nuestros hermanos. Estén bien o están mal. Entonces, ¿por qué se sienten jueces? Inclusive Lili Sánchez aquí, en todos los videos tratan de estar en contra de su propio hermano subiendo cosas que ni siquiera entienden. Que ponen videos ahí, como que subió este Leales a los Maestros, que la Virgen María y el Maestro Jesús no se meten en ningún cuerpo. Y ahí les explican ese mismo video, que no entienden esas cosas y se ponen a poner videos que en realidad son una vergüenza para esta persona porque no entienden los mensajes y se creen que están ellos como seres espirituales cuando no lo son porque están aplicando las leyes del ser de la oscuridad. ¿Me entienden? Y estar en contra de su propio hermano y negarlo es trabajar esa energía negativa. Así de que, pues yo felicito a todos los que escucharon, a los que pudieron abrir su mente. Gracias por, más que nada, por escuchar mis videos. Y espero en Dios y en todos los seres de luz que puedan entender y podamos unificarnos pronto para que se cumpla la profecía que bajen las estrellas.